Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy la luna Gabriela Blancas Martínez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los componentes de las bibliotecas abiertas, las infraestructuras. Bien, en este caso vamos a ver un pequeño resumen, lo que puede haber comprendido. Dice que aquí se va a analizar, se va a analizar sobre los estándares de las bibliotecas, o sea, tenemos que ver sobre el espacio, la infraestructura, lo que son los recursos con lo que se va a contar para poder llegar a los jóvenes. Todo eso es lo que puedes contar tú para los jóvenes. Entonces también se dice que debemos proporcionar una buena información, una buena información, o sea, tiene que ser adecuado para que tengan una idea que ayude al joven, al estudiante a desarrollar sus habilidades y competencias, ¿no? Para que ello le ayude a la imaginación, a la creación, y para ello se debe cumplir con algunos requisitos, ¿no? Como algunos requisitos que debe ser implementar tus bibliotecas escolares, que debe ser un lugar acogedor, llamativo para los jóvenes. Bien, en las bibliotecas se debe trabajar, se debe dar en función del servicio de la comunidad. También es un punto importante porque dio ahí a entender de que debemos, nosotros, debemos tomar en punto sobre esto, ¿no? O sea, que la comunidad tiene que ser parte, parte de estas bibliotecas escolares. Se vio también sobre la infraestructura, ¿no? Cómo tiene que estar organizado el espacio de los jóvenes, ¿no? Cómo tiene que estar, este, implementado, ¿no? Y se dice que el espacio tiene que ser dinámico, tiene que haber una buena iluminación, una ventilación, con todo esto del COVID, la pandemia, todo esto. Tenemos que ser un lugar a la medida de la situación, ¿no? Tiene que tener, este, un buen espacio, un buen espacio donde el joven se siente cómodo. Tiene también que tener una estantería, ¿no? O sea, una estantería, un estante bien distribuido, donde cada libro esté por alfabeto, de acuerdo al tema que esté buscando el joven, a lo que él necesita, ¿no? También se habló sobre alguna distribución, sobre la distribución. Cómo tiene que estar distribuido el lugar, ¿no? Dice que tiene que tener, este, un lugar bien organizado, donde los jóvenes agarren un libro y digan, bien, ahí está, entonces ya sé que ahí va a estar, entonces lo agarra. Para que ellos se sientan seguros y lleguen a ese espacio. Tiene que estar, este, un lugar bien ambientado, bien ambientado, o sea, que le llame la atención al joven, que al momento de llegar digan, guau, qué hermoso, ¿no? Entonces, quiera seguir yendo, ¿no? Bien, entonces, en conclusión podemos decir que las bibliotecas escolares abiertas tienen que ser un centro de recurso, de información para los jóvenes. Pero para eso, tiene que ser un lugar con un buen espacio, tiene que estar muy bien distribuido, tiene que ser un espacio abierto, tiene que ser dinámico y atractivo, ¿no? Que le llame la atención a los jóvenes. Y, bueno, eso sería todo lo que pude haber comprendido en el texto. Espero que sea de su agrado, profesor. Muchas gracias. Continuando con las lecturas, ya mi compañera habló sobre la estructura de la biblioteca, las características, las salas, qué tan importantes son, ¿no? Por ejemplo, la sala de la lectura, donde ahí está equipado por mesas y sillas, y donde los adultos y jóvenes van a poder utilizar. También tenemos la sala de pedagogía, donde los docentes van a poder potenciar las tecnologías y van a poder hacer el desarrollo de sus actividades pedagógicas, ¿no? También tenemos la sala infantil prelectora, donde ahí ya no vamos a contar con mesas y sillas, sino con colchonetas, almohadas, donde ahí esto está dirigido para los niños, ¿no? Donde va a haber material didáctico, donde vamos a poder fomentar la lectura. También tenemos la sala de investigación, donde es un lugar donde tiene acceso de temas que son especializadas en cuanto a las investigaciones. Entonces, donde hay una computadora y donde van a ver que sea un uso adecuado, ¿no? Porque ahora la juventud a veces entra en la computadora y no lo usan para lo que es de la investigación, sino prefieren entrar a las redes sociales como el Facebook o todo uso. Bueno, yo voy a continuar con la lectura y voy a hablar sobre los recursos tecnológicos. Ya todos sabemos qué tan importantes son las bibliotecas, ¿no? Que tiene una función que desempeña en la comunidad. Ya, y cuando hablamos sobre la tecnología, nos referimos a las redes sociales, a los que son los equipos electrónicos, la información de audiovisuales. Los recursos de bibliotecario van a poder utilizar mediante un teléfono móvil, porque este sistema da la información con un código. Y es ahí que representa de manera digital al momento cuando un usuario decide leer un libro, ¿no? Es una forma que el bibliotecario va a poder monitorear también sobre las bibliotecas escolar abiertas. ¿Qué nos quieren decir esto sobre las bibliotecas abiertas? Se trata de que registran información de software y es de libre almacenamiento, donde van a poder almacenar las estadísticas. Donde las estadísticas nos ayudan para poder tener una toma de decisiones para que el objetivo sea mejorar la calidad para el usuario, ¿no? El uso de las bibliotecas para que tenga un buen servicio. Y también este nos habla sobre las características del sistema. ¿Qué nos quiere decir? Que es un listado de lectura para que el tema o el libro sea prestado y también lo puedan devolver. El manejo de las estadísticas de los informes y reporte y también que va a tener una búsqueda confiable, ¿no? Los recursos electrónicos y audiovisuales. ¿Qué nos quiere decir? Que lo primordial que tenemos que tener es el acceso por el Internet. Una vez que tengamos el acceso de Internet, tenemos que tener una computadora, una impresora, un equipo de escáner, proyectores, catálogos de acceso público para las diferentes edades. También dependiendo el nivel, ¿no? De cada usuario. Los recursos humanos. El bibliotecario no solamente se encarga de administrar la biblioteca, sino que él también va a monitorear, va a ejecutar, va a evaluar. Él es una persona ya capacitada, cuando un usuario llega a la biblioteca o ya sea por digital, va a poder asesorar, va a poder informar, va a poder llevar al espacio donde corresponde, de acuerdo, que el usuario va a investigar o el tema que quiere tener información, ¿no? Que quiere adquirir la información. El bibliotecario también es el que facilita el material, ¿no? Y también es el que actualiza los libros y los documentos. Entonces, el bibliotecario también va a hacer cronogramas donde va a aplicar actividades para que puedan fomentar a la lectura, ¿no? Ya sea por teatro o talleres, qué tan importante es. En conclusión, los bibliotecarios, los docentes, son un guía que ayuda al usuario para que pueda alcanzar sus conocimientos y así lograr el acercamiento por el gusto de la lectura y ellos ahí puedan desarrollarse personalmente, ¿no? Qué tan importante es. Bueno, con esto me despido y hasta luego, profesor.